A una gran personalidad de aquí del municipio de Santana, un gestor como ninguno, un motivador nato, un líder nato, expresidente dos veces, dos periodos, estuvo como presidente municipal de aquí del municipio, ser un impulsor tremendo en la educación. Alis Alfredo Bernal Aïssa, bienvenido mi amigo. Antes de que yo fuera candidato, la gente, yo andaba en las calles y decía, vas a ganar, éntame, vas a ganar, éntame, si es serio el candidato, si tu hijo se va al PAN, te van a correr, y a mi esposa que traigan la maquina, oye, Luis, ¿por qué no se va al PRI? ¿por qué te van a correr? Los futbolistas hicieron presidente a Luis Bernal, era su fuerza. Ahora cualquiera quiere ser candidato, yo primero recupilé experiencias de cada alcalde, de lo que me han vivido, de lo que pudiéramos hacer, y eso me sirve. Muestra la cámara y nos dice lo que representa para usted.